Vigilante de 28 años de edad se dispara accidentalmente en una de sus piernas cuando manipulaba su arma de reglamento esta tarde en un predio baldío del barrio Hilario Sánchez. La rápida asistencia de los cruzrojistas evitó que el hombre muriera desangrado. Veamos. El guarda de seguridad Alex González de 28 años de edad se propinó un disparo en su pierna izquierda de manera accidental cuando limpiaba su arma de reglamento, un revólver calibre 38. El hecho ocurrió en el barrio Hilario Sánchez, ubicado en el kilómetro 2 y medio carretera sur. Yo estaba en mi casa, vino mi sobrino y me avisó, mira, el muchacho del guarda me dice, me chifló, me dice que se pegó un balazo, me dice, vamos a ver, me dice, yo vivo como a dos cuadras de aquí, dale pues, le digo, cuando animó el muchacho está ahí tirado en el suelo ya, con el disparo pues lo que hice fue ponerle el torniquete en la pierna para que dejara de botar la sangre. Y escuchó un disparo, entonces él volteó a ver y miró que el muchacho se levantó a recoger el arma y ahí se dio cuenta cuando, pues que se estaba desangrando, pues y le enseñó las manos que estaba pura sangre, pero el niño fue el que miró todo. De inmediato, paramédicos de la Cruz Roja Nicaragüense asistieron al joven quien se desangraba y luego lo llevaron a un centro resistencial. El muchacho presenta un impacto de bala con entrada y salida. ¿Cómo dice que se lo propuso el balazo? Estaba traveseando, limpiando el arma, dice. Al lugar llegaron supervisores de la empresa de seguridad para conocer el estado de salud del guarda y retirar el arma de fuego y sus pertenencias. Sentado en esta piedra como única compañía y bajo la sombra de este árbol eran las condiciones de trabajo de este hombre en este predio montoso. Con imágenes de Jorge Urrosa en Acción 10, Jairo Castillo.